Estamos viviendo en paz, ¿sí? En esa paz maravillosa que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo le permití que entrara en nuestro corazoncito y Él nos trae la paz. Porque así, cuando veíamos sus primeras apariciones, después que resucitó, la paz esté con ustedes, la paz estoy. Vayan, lleven mi paz hasta los confines del mundo. Y aquí está Chile con esa paz maravillosa. Así que cuando la perdamos, veamos, ¿ya? E inmediatamente, ¿por qué perdí la paz? Porque mi paz dependía de lo que tenía, que se fue, de la persona que me desilusionó, de las circunstancias que se... No, el Señor. Y aquí nos va dando su palabra todos los días. Acuérdate, todos los días este alimento, todos los días tomo desayuno, almuerzo once comidas, o por último tres comidas al día, por último dos, aquí lo mismo. Preocuparnos de alimentar nuestro espíritu para que la paz reine en nuestro corazón. Y veamos que el Espíritu Santo tiene tremendo trabajo, feliz, trabajando con nosotros. Y en Marcos once veintidós nos dice, Tengan fe en Dios, les aseguro, que el que le diga a este cerro, levántate y tírate al mar, si no duda, en su corazón. Y si cree que sucederá, como dice, se le concederá. Palabra de Dios. Hermanos, hermanos queridos, tengan fe, tengan fe desde el principio. Fe, Pedro, le decía al Señor, aumenta mi fe. Ellos que vivían ahí. Y el Señor le dice, en un momento dado, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros? Porque no tienen fe, no creen. Nos dice a nosotros, hay una canción, si tuviera fe. Yo le diría, los problemas vayanse, le diría, las montañas muevanse y se moverán y los problemas se van. Pero fe de adentro, con confianza, creyendo realmente que este amado Señor que dio la vida por mí, resucitó, me viene y me dice, ten fe, yo estoy contigo, yo soy el camino, yo te levanto, yo te voy a ser esa persona amada, feliz, que vine para eso. Y para solucionar, para que tú pongas un 1%, como decía un sacerdote en un retiro, y al poner el 99, nos pone el ejemplo de la multiplicación, de los panes, ¿qué es lo que hay? Pesecitos, hay unos pancitos. Multiplicas, comen hasta saciarse y recoge más encima. Ya, entonces, nuestra fe, sí, Señor, yo creo, sí, Señor, tengo fe, pero, ¿cuántas veces? Por lo menos yo me he pillado, yo creo que tú muchas veces también, que le digo, Señor, sí, aquí estoy, te entrego a mis hijos. Es difícil, pero, ya al decir yo, es difícil, pero es que ya mi fe no es tremenda, no es total, estoy dudando. Así que, hermanitos queridos, hoy día, nada de duda, Señor, aumenta, aumenta mi fe.